...de lanza de ese disco, el disco se titula Zanaguana y Moana Nara Pochones y hoy, esta es una canción de un poeta de la canción, alguien que escribe y es un gran poeta, de mi compadre Marcos Antonio Solís, hoy aquí les ganamos esta canción que dice, en causa, huevo huevo, dice Zanaguana 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 Ahora sí, de donde la gente somos, solo con un animal Duerme a romper a la verdad, a los dos, y los dos es que te vendría con la fe Sabimos que hoy viene a ver el camino, y al gustarnos vamos a ver con la fe Hoy la vida me preparó, es tío, que no es nada de lo que hoy día y son por querer En falta, sé que hoy te quiero hacer, y uno va a parar la ruta Y no hay esperanza, porque soy de casa, es así que no me voy a levantar En falta, me dejas constacionar, me voy a ir con vacasso Yo no quiero ver, porque no puede dar ni un paso, y una manera solo sale llorar Con el seguido Mis amigos son mirando en el camino Y a los años a la luz se encontró Con la vida me levantó el espíritu En una alegría sonríe En pausa Señor, mi vida me está en una pausa Y no hay un ser razón que es todo en la lucha Es así que no me voy a levantar En pausa Señor, mi vida me está en una pausa Y no hay un ser razón que es todo en la lucha Y no hay un ser razón que es todo en la lucha Y no hay un ser razón que es todo en la lucha Y no hay un ser razón que es todo en la lucha Y no hay un ser razón que es todo en la lucha Gracias 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 Gracias